La otra vez me di cuenta que tenía una placa madre con los pines doblados. Estoy hablando de esta placa madre. Es una Intel D-Scope 01-775 con DDR2. Y no encontré mucha más información de ella, pero el caso tenía los pines doblados. Lo cual busqué una solución barata para solucionarla y fue muy difícil. Algunas personas profesionales lo manejaban con microscopios. Así que me puse a pensar y me acordé que hace un tiempo compré un juego de lente para la cámara del celular. Así que decidí arreglarlos con esta forma. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy vamos a enderezar los pines de esta placa madre. Comenzamos. Ok, para comenzar, ¿cómo lo hice? Lo único que necesitamos es una cámara, una lente macro y una aguja fácil de conseguir. Y acercar la cámara al socket para poder ver los pines doblados. Esto nos va a proporcionar una vista como si fuera un microscopio en 2D. Y podemos enderezar los pines muchísimo más fácil, como se está mostrando en la pantalla. Yo lo hice de esta forma y es muy fácil. Así que bueno, si sus placas madre no tienen garantía, pueden utilizar esta forma. Ahora, ¿cuál fue tu primera tarjeta gráfica? Dejame en los comentarios. Chau.